Hoy los colombianos estamos en solidaridad con el pueblo de Palestina. Hoy nos estamos comunizando. ¡Viva la lucha justa del pueblo palestino! ¡Resistencia, resistencia, resistencia! ¡No al genocidio en Gaza! ¡Viva la resistencia palestina! Esto que está realizando el Estado de Israel es una respuesta totalmente desproporcionada a los ataques de Hamas. Y venimos aquí a apoyar al pueblo palestino que tiene derecho a su territorio, a su autodeterminación y sobre todo a poder vivir en paz. ¡El pueblo palestino no es terrorista! ¡Colombia no apoya genocidios! ¡Colombia no apoya genocidios! ¡Colombia no apoya genocidios! Yo creo en la causa de los palestinos porque creo en la causa de Colombia. Aunque estamos distantes, vivimos las mismas problemáticas y las mismas pesadillas, la misma represión. Aunque como digo, en una latitud diferente, pero es la misma lucha. También en Colombia se asesina sistemáticamente al pueblo colombiano. ¡Gracias!